Mientras tanto, en Polonia, varias organizaciones defensoras del medio ambiente protestaron por segundo día consecutivo en las afueras del Estadio Nacional de Varsovia, previo al inicio de las jornadas de la cumbre sobre cambio climático. Los jóvenes llamaron la atención de los asistentes al encuentro sobre los continuos fallos que suceden en las plantas nucleares y el mal manejo y uso de residuos nucleares por parte del personal de las centrales atómicas. Los manifestantes señalaron que hay que mejorar los sistemas de seguridad dentro de las instalaciones para evitar así tragedias como la de Fukushima en Japón. Grupos ambientalistas también reclaman un nuevo tratado sobre el cambio climático.